Bienvenido a tu lección de inglés. Welcome to your English lesson. Hoy vamos a aprender los océanos. Oceans. 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 El océano pacífico, Pacific Ocean. Pa-ci-fic Ocean. Pacific Ocean. El océano atlántico, Atlantic Ocean. At-lan-tic Ocean. Atlantic Ocean. El océano índico, Indian Ocean. Indian Ocean. Indian Ocean. El océano antártico, Southern Ocean. Su-ther-n-o-shin. Southern Ocean. Y el océano ártico, Arctic Ocean. Arctic Ocean. Arctic Ocean. Espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima. Chao.